una fácil güey por 50 baros va esta pregunta mi rey quién es este personaje no como michael jackson no mames carnal es mi primo chorejas carnal eso es una broma güey o que mamá me siento que es tu primo la que se pone en la esquina tranquilo güey a la izquierda chale pendejo pues me están diciendo que a la derecha a la izquierda no mames que tranza vámonos a la verga el rey de las bromas el youtuber que se aprovecha de la gente de bajos recursos denigrándolos con sus supuestas bromas y muy seguramente ustedes me dirán oye ipcor y quién es el rey de las bromas pues básicamente es un tipo que vive en ecatepec y ojo digo esto con mucho cuidado porque ya vimos que con el vídeo de yulay la gente que no acabó la primaria es muy poco tolerante volviendo al punto el rey de las bromas básicamente es un prank edidos bueno aunque en realidad esto es cuatro pero dos pues su edición forma de hablar y contenido en general se asemeja bastante al de este último y como típico youtuber de este tipo de contenidos es un cobardito que ni siquiera da la cara este se comenzó a ser relevante ya que algunos clips se hicieron muy virales en su cuenta de tiktok cosa por la que comenzó a subir más y más vídeos a su canal de youtube solo que se dio cuenta que el tipo de contenido que más se hizo relevante en la plataforma fue cuando rapaba a gente que de por sí la idea de ya nada más rapar a alguien porque sí está muy fatal pero que encima te aproveches de gente que a simple vista se nota que económicamente no le está pasando nada bien está doblemente fatal pues este opera yendo con personas que se encuentran vendiendo dulces en vía pública o limpiando parabrisas o trabajando de algo que no es tan bien remunerado ofreciéndoles la oportunidad de ganar dinero oportunidad que evidentemente no dudarán en tomar así que les dice que los hará concursar adivinando personajes y entre más adivinen más dinero se llevarán solo que siempre lleva otro concursante que es su amigo y que curiosamente este otro concursante ya había sido un bromeado en un vídeo anterior cosa que hasta me hace pensar que en realidad todos estos vídeos son falsos la cosa es que el precio a pagar para poder entrar a dicho concurso es raparse condición a la que las víctimas accederán para después ponerles imágenes de gente que no es conocida y que además son súper cringe y ni siquiera dan risa lo peor de todo esto es que si se equivocan a la hora de adivinar les avienta harina en la cara y ojo ni siquiera es así como en el chavo del 8 que se la soplen literal les estrellan la cara en una bolsa de harina y a su amigo le pone imágenes de artistas que son súper reconocibles para que éste las adivine fácilmente una fácil wey por 50 varos basta pregunta mi rey ¿quién es este personaje? va a ser michael jackson no como michael jackson wey no mames carnal es mi primo chorejas carnal wow gran gran broma eh lo peor es que este es el tipo de contenido que a tu tío el cuarentón le da mucha risa y ojo que la cosa no acaba aquí pues aparte de ya haber rapado a las personas y llenarlas de harina cuando estas reaccionan todavía pone a su amigo el gordo a pelear con ellos no pues si bro que gracioso eres denigrando a la gente de bajos recursos sin duda tu eres don comedia sin duda un revolucionario en el mundo del humor hay que aplaudirle a este pobre pendejo o sea y yo se que la violencia no es la respuesta a nada pero bro si literalmente estas engañando a la gente para raparlos echarles harina en la cara y pegarles de que manera quieres que reaccionen y lo peor de todo esto es que hay gente que apoya este tipo de contenido ni el prank que dice se atreve a subir videos de peleas este video es una joyita pobre del compa gordito se lo agarran de saco de boxeo jejeje hermano cámara mereces muchas visitas por lo que arriesgas tu físico y el de tu compa haciendo estas bromas el futuro de los canales mexicanos de bromas esta en buenas manos soy nuevo seguidor llegue aquí por facebook ya le recomendé a la banda tus videos mi perro saludos gracias por subir tantas bromas seguidas siempre rifando y nunca decepcionando jaja de verdad que si no paro de reir eh sin duda alguna cada día pierdo más la fe en la humanidad o sea y lo peor es que si leemos la descripción del video todavía tiene el cinismo de poner que tal amigos en este video salimos a rapar a desconocidos tercera parte espero sea de su agrado recuerden que al final del día solo es contenido nadie salió herido no olviden dejar su like y su comentario wey nadie salió herido después de azotarle la cara contra una bolsa y ponerlos a pelear con tu amigo el gordo neta nadie salió herido lo que en serio me preocupa de todo esto es que la gente no tiene ni el más mínimo apice de empatía que les cause gracia el hecho de denigrar este tipo de personas y que estoy casi seguro que ni siquiera reciben nada después de participar en este tipo de bromas y que si siempre muestra como les pide permiso para salir en el video pero eso no quiere decir que lo que está haciendo esté bien de hecho esto hasta me recuerda mucho al caso de reset ya saben el tipo que se quiso hacer el gracioso dándole galletas con pasta de dientes a un indigente y que quiso excusar su acción diciendo que le hacía bien pues como era un indigente quizás no se había lavado los dientes en año además de creer que su broma se vería justificada por darle dinero bueno al menos reset le dio dinero porque aquí eso es inexistente y que si hay que tener un grado de inteligencia menor al promedio para creer que lo que hace este tipo es super chistoso y cómico pero bueno banda hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya hey espera no acabes esto sin mi espera tu quien eres yo soy ángel lm ok adelante continua es que creo que todavía falta hablar de él este señor el rey de las bromas que más parecen actos de violencia no lo digo tan carismáticamente si no supiera y tengo la cierta sospecha de que todo esto es falso pero no es nada divertido de ver al principio te pueden dar risa claro porque si lo ves de primeras impresiones pareciera que es un recalentado de Frank Eddy después es como si esa persona no supiera hacer bromas y confundes bromear con lanzarle un pinche pañal sucio a un señor por cierto que estaba pelón esta información que estoy dando es muy importante digo que traigo bien peludo el culo mira se lo agarraron a golpes y él aún así siguió con la broma ya nos vamos tranquilo jefe ya nos vamos tranquilo jefe ya nos vamos tranquilo jefe mucha gente le da risa que un taxista se exaltó a tal punto que casi atropella a los dos tipos lo que más me sorprende es que youtube no lo borró eh youtube youtube yo solo estoy hablando oye espera hermano tirarle un pañal sucio por todo el carro aun sabiendo que el señor le va a costar lavarlo y déjame decirte cuando tu carro es el centro de tu trabajo dudo mucho que sea algo fácil o darte el tiempo de ensuciar no tendría por qué parecer que le aventaron un pañal cagado obviamente no es pañal cagado se ve obviamente que es mantequilla o crema de maní y no se confundan están bien hacer bromas pero hasta cierto punto pero lanzarle un pañal sucio a alguien que no te ha hecho absolutamente nada pero ensuciarle el carro y más aparte que te golpeé y que tu lo golpes a el creo que si daña el trabajo de alguien mas ya no es una broma ni siquiera haciéndoles bromas físicas como darle zapes también les dieron zapes derecha a la izquierda derecho que tranza pinche cristo destapalapa si es bien agresivo este wey eh no pues es que no manches a la izquierda chale pendejo pues me están diciendo que a la derecha a la izquierda no mame que tranza vuelvo a repetir el contenido de el haciendo bromas se basa en atacar a la gente en varios videos se puede ver como le dan zapes a la gente y no despacitos estos videos son una mala imitación y exagerada de prankeddy es como si agarraras un batillo de tepito ese chacalito que va por pitufos todos los fines de semana y le enseñarles los videos de prankeddy y diga ah que chido me voy a poner a hacer videos igual con mi vale y pepe jajajaja no mames me voy a hacer famoso quieren saber lo peor de esto es que en una broma agarra el coche del taxista y se lo llevan cuando te llegue una demandita ya no habrá bromitas y el taxista como tu amiga la que perdonó a su ex los perdona y al final del video como si nada oye jefe ya que esta mas relax este algo bien importante cree que haya chance de no se de que nos de la autorización para subirlo a nuestro canal de youtube si pues ya no mas me pagas mi viaje y pues ahi invita una coca que sea no chingues que fe que fe puedo subir la broma a youtube claro que si mijo no hay pedo nos agarramos a madrazos y no pasa nada sinceramente si esto es real o no creo que no hay nada divertido en esto pero bueno banda como conclusiones puedo decir que efectivamente la estupidez vende y que la gente cada dia esta dispuesta a hacer cosas mas ruines para sobresalir en internet antes que nada quiero agradecer a ángel lm que me ayudó a realizar este video sus redes sociales estan aqui abajo y su canal de youtube donde tambien hicimos otra colaboracion por alla donde hablamos de un tema aun mas jiribilloso y mas curioso que este ahora si me despido recuerden que le pueden dar like a este video comentar suscribirse activar la campanita si es que son nuevos para que les llegue una notificacion cada que suba un video recuerden que mis redes sociales tambien estan aqui abajito en la descripcion o si no estan apareciendo por aca para que vayan me sigan y vean el contenido que estamos haciendo para tiktok e instagram ahora si me despido de mi parte esto fue todo y nos vemos en el proximo video se la lavan perros bye desde el cielo cayeron caguamas desde el cielo cayeron caguamas coca y marihuana, coca y marihuana, coca y marihuana y tambien y ya está y ya está y ya está en el cielo caguamas